Resolvimos en unidad con la CGT convocar al paro el día 24 de enero. Paro con movilización frente al Congreso de la Nación, exigiendo que se retire del Congreso el DNU, exigiendo que se rechace el DNU y que la ley ómnibus también sea rechazada por el Congreso. Si esto pasa por el Congreso, si esto se aprueba, el día que eso suceda se instala una verdadera tiranía. La tiranía consiste en gobernar por encima de la división de poderes. La tiranía consiste en delegarle el poder de la República a una sola persona. Y eso no es lo que votó nuestro pueblo, por eso nuestra decisión de salir a pelearlo, porque costó mucho conseguir la democracia. Nadie le regaló al pueblo argentino la democracia, al contrario. Hubo sangre en las calles para que nuestro pueblo tuviera democracia, tuviera libertades públicas, y no vamos a aceptar que de buenas a primeras, por decreto de necesidad y urgencia y por ley ómnibus, estas desaparezcan. Nosotros en las escuelas enseñamos las prácticas democráticas y el ejercicio de la ciudadanía, entonces esto es un ataque al ejercicio de la democracia y a la división de poderes. Eso es un aspecto del DNU, que es contra las instituciones. El segundo aspecto es que modifica condiciones de trabajo de muchísimos trabajadores y trabajadores, entre ellos de la educación. Desde el primer día que Miley publicó su decreto sin necesidad ni urgencia, desde ese primer día los cacerolazos comenzaron a sonar en distintas plazas del país. Las movilizaciones se multiplicaron. Fue claro lo que sucedió en el día de ayer. Nuestro pueblo no se va a dejar de manifestar. Desde el 25 de mayo de 1810 para acá, sin contar otras rebeliones de pueblos originarios y de patriotas que se rebelaron antes contra el sojuzgamiento del imperio español, nuestro pueblo no ha dejado de movilizarse nunca. Sus gestas han sido gestas de resistencia y gestas de victorias populares, como el 17 de octubre o como el cordobazo. Así que no van a lograr su objetivo de desmovilizar al pueblo argentino.